Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Chismecín. Hola, soy la esposa de Pablo, este es mi nuevo número. Hola, ya voy para allá. Ok, te lo dejo nada más que yo no voy cada fin de semana. Entonces, ¿te deposito? Sí. ¿Alguna tarjeta? Sí. Ok, está bien, ya me pasas el código y yo le digo a Pablo. Perfecto. ¿Me dices a qué hora llegas para decirle que baje por él? Ok, muy bien, ¿me avisas porfa? Sí. Ok. Hola, ya estoy aquí con Mini Sánchez. ¿Por dónde es? De la carnicería hasta abajo. Ah, sí, ya, ahí va, gracias. Es que aún no identifico nombres. Ah, ok, ok. Hola, buen día, disculpa, ¿sí te quedó la ropa? Hola, quería saber si me vas a depositar esta semana. Hola, disculpa, la verdad no he tenido chance. La semana pasada es que trabajé hasta ayer domingo, disculpa. Y no hay chance que tenga de deposito. Es que ando bien a tarea de descanso el jueves. Ya voy y te deposito, ¿va? Ah, sí, muchas gracias. Sí, no te decía porque yo voy a ir este fin de semana que entra para pasar. Y ya así no tengas que pagar el depósito y te veo hasta el fin. Sí, mejor, ya me mandas mensaje y te veo aquí. Bye, hija, muchas gracias. Espero que hayan gustado las cositas. Sí, sí, me encantaron mucho. Hola, buenos días. Hola, oye, hoy fui a depositar pero no tenía sistema que les andan fallando y que no saben cuándo tengas. No sé si quieres que te deposite el sábado mejor en Ezequiel para no gastar pasaje de oquis. ¿Me avisas, va? ¿Me avisas, va? Pues ya si no hay otra opción, pues ya sí lo despositas cuando puedas, porfa. Porque también no te puedo decir que voy a ir porque cada fin de semana no voy. Sí, es lo que te decía. Oh, si no, yo siento que te sale hasta más fácil y más económico llevarlo a Carbonera con mi mamá. Pablo sabe a dónde vivía. Ah, yo le digo cuando llegue. Ah, entonces ya no podría encargarte más cosas, ¿eh? Sí, sí, hija, perdón si me tardo en contestar. Es que ando viendo que hay cosas que encargué y resulta que unas ya están agotadas. Entonces estoy viendo todo eso, pero sí, no te preocupes. Tus pedidos puedes seguirlos haciendo. Ah, ok, está muy bien. Y dice Pablo que sí, mejor vamos a tu casa a dejarlos. Hola, buenas tardes. Quería saber si sí pudiste llevar el dinero a mi mamá. Hola, no pude, amiga. Es que sigo igual de mala. Solo que Pablo me dijo que él iba solo mañana. Por eso no te había mandado mensaje hasta que ya lo llevara. Pero sí va a ir mañana, disculpa. Ok, te lo encargo, porfa, porque ahora sí me están quedando bien mal y yo tengo que pagar mi tarjeta. Así está bien. De hecho, aquí tengo el dinero. Solo que te digo que se me dificultó por lo de la cintura. Pero sí, mañana sin falta, no te preocupes. Me da la pena, pero ahí disculpa. Sí, hija, gracias. Órale, lo otro no ha llegado, ¿verdad? Digo, para apuntarme con esto que te debo. No. Ah, ¿cuándo metes tu otro pedido? ¿Está molesta? No, ¿por qué? Solo preguntaba. Ah, sí, sí, mi problema no es de dinero. Solo que solo yo sé cómo están las cosas contigo. Pero no te preocupes, yo jamás te quedaré mal ni nada de eso. De hecho, tu dinero de la semana pasada lo guardé, porque es algo que, obvio, pues, es tu dinero. Y claro, tampoco me endeudaré así de mucho. Ah, pues eso sí. Hola, buenas tardes. Oye, hoy iré a Zamorano. No sé si le hayas llevado a mi mamá. Ya no me dijiste nada. Entonces, si no, para verte hoy, porfa. Sí, hoy te envío entonces. Apenas iba a ir Pablo. Hola, perdón, hija. No tenía señal. Ahorita que llegue a la casa te envío bien, ¿va? Una disculpa. Sí, no te preocupes, está bien. Oye, dice mi madre que si te puede encargar algo. ¿Cómo ves? Oye, ¿y el pago de esto cómo quedará? Porque la cuenta que te llegará viene casi de $2,000. Ah, necesito ver el precio para decirte cuál es el líquido, para que no se nos haga pesado, ¿va? Sí, porfa, porque como sabes, yo no voy cada semana y digo, ya lo tuyo va casi para el mes y todavía no me liquidas. No es mala onda, pero yo esperaba que este fin acabaras. Sí, me imaginé la verdad. Solo que hice malas cuentas. Pero el próximo te liquido. Y tampoco es que me haga mensa o pen... Jaja, solo que siempre me pasa, me paso más de la cuenta. Pero tengo consciente todo. Tal vez sí mucha o no sé qué te han fallado, pero Pablo, a mí no me permitiría que te falla o algo eso, sí te lo digo. Pues sí, de que me están quedando mal, muchas lo están haciendo. Porque a la hora de la hora, una que ya no alcanzan o que no están u otra cosa. Y así entonces te digo, no es mala onda, pero yo sí puedo entender. Y también voy viendo si a mí me conviene dejar cuentas muy grandes para así yo también no perder. Ya que a veces me toca a mí pagar de mi sueldo cuando a veces ya pasa bastante tiempo. Por eso te comento, la cuenta que llegará ahorita te lo mando. Porque al menos yo espero que me abones la mitad. Ok, yo lo checo y ya te aviso. Son $2,720 lo que llegará. Ok, yo te aviso porque no pensé que fuera mucho, pero déjalo, checo bien y ahí te digo. Es que el pedido llega el jueves, o sea, ya está aquí en Querétaro. ¿En serio? Sí, ok. Hice la cuenta y es de $2,693, sin los $50, si no, chécale. Mira, lo estuve hablando con Pablo y pues, no sé cómo lo veas, de que te liquido lo que me faltó. Ajá. Luego te doy $1,000 y lo demás llegamos a un acuerdo de cada ocho días. Porque pues, yo que más quisiera pagarte los $2,000 y feria de volada, pero sabes que luego no se puede. Ahora no sé qué pienses tú, esa es nuestra opción. Es que mira, o sea, yo cómo explicarlo. Yo entiendo y comprendo perfectamente que hay ocasiones en que no se puede dar todo de golpe. Porque yo no hago tampoco eso de endeudarme con tanto sabiendo mi presupuesto. Ahora, lo que vuelvo es que vale, acepto que me liquides porque es obvio que hay que hacerlo. Y al cuánto tiempo me das los $1,000 y sobre todo que me digas que cada ocho días podrías dar para liquidar pronto. Pero como ya te he dicho, yo no voy cada fin de semana. Ahora, la vez pasada habíamos quedado bien y eso ya hace un rato. Y cada semana por X o Y motivo no se podía porque entiendo que es ilógico que vaya hasta Colón para depositar. Porque es más gasto y no les conviene. Pero también había la opción de llevarla a mi mami o el día que yo fuera. Pero igual no voy siempre. Ahora, otra cosa, hija. Si yo te digo que iré, me das, pero tampoco sale de ti el decirme, órale, no vendrás, pero guardo esto de esta semana y te lo junto para cuando vengas. Si no, hasta que voy yo, es como, bueno, pues ya que digo, a eso me refiero. Y no digo que no me estés pagando, pero te vuelvo a decir, la cuenta salta y mínimo espero que me liquides en 3 pagos. Es muy poco, traes pagos, pero bueno, esa es tu decisión. Y claro, verdad, uno no se endroga con lo que no puede, pero tampoco tú no puedes saber lo que pase mañana. Eso siempre lo tengo presente porque a todos se nos hace pase alguna cosa, pero tú nunca sabes lo que te depara el mañana. Y sí es cierto que no te junté el dinero y es porque por una cosa o otra se ocupa. Pero me hubieras dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a Zamorano y quiero todo mi dinero. Ya yo vería qué hacía. Y esta vez no me acordaba de mi cuenta, por eso antes estaba diciéndote que era lo que te había encargado para que no me agarrara de sorpresa porque de una cosas no me acordaba. Y pues bueno, disculpa por endeudarse tanto contigo, pero todavía no me llegan las cosas y a lo que estoy entendiendo es que tú piensas que te voy a quedar y no sé por qué haces prejuicio antes de tiempo conmigo. Pero bueno, ahí quedo entonces. No es prejuicio, no estoy diciendo que quedarás mal, solo te estoy diciendo cómo está la situación de esto. Ahora, considerando que tampoco te estoy aumentando los 50 pesos por pieza que son ya que no será contado. Ahora tú sabes, a base de la mayoría de los pequeños negocios no se emprenden solo por gusto. Porque en serio, si así fuera, húchales, yo no tendría por qué estar presionando con los pagos. Ahora, uno debe estar consciente que si te están diciendo dos pagos y mija, esta cuenta que tienes es desde el 13 de septiembre y estamos en días de terminar octubre. Es por eso que también yo no puedo estarme arriesgando, ¿sí me explico? Por eso yo necesito garantía de que de verdad yo tendré mi pago a tiempo. Porque como te digo, ok, a lo mejor yo no te aviso que iré a Zamorano. Pero, ¿qué pasó días anteriores? Fui, no estabas. Otro día quedaste y me dijiste que no había sistema en Colón. Y dije, ok, te di la opción de llevarle con mi mamá y tampoco se pudo. Entonces, ¿qué te digo? Pues sí, tú verás si le aumentas los 50. Por mí no hay problema. Sobre lo de dos pagos, yo no me acuerdo, solo que me subiría 50 pagos. No, no lo haré porque la verdad contigo yo he hablado sinceramente. Aparte de que no tengo nada contra ti y conozco a Pablo. Hacemos otra, de que cada fin te liquide una prenda. Hola Alma, soy Mariela. No te había depositado yo porque el fin de semana pasó y como entré a trabajar, pero ya no voy a ir porque tengo que salir de emergencia para con mi madre. Aquí tengo tu dinero y aquí te lo guardaré. Discúlpame mucho. Ah, no te preocupes hija, suele suceder. Hay cuando puedas. De todos modos, así como me dijiste que te los guarde. Sí, muchas gracias. A veces así pasa, que uno no cuenta con cosas que puede pasar, pero pues yo confío en ti. Sí, Calro. La verdad sí quisiera que viniera este fin para dárselos mejor. ¿Siempre no llegaron las otras cosas? Hola Alma. En la semana te mando tu encargo, no te preocupes. Ya sé que me estoy tardón. Pero aquí lo tengo para que no se me vaya a ir. No pienses que no te lo quiero dar, ¿eh? Ah, no, ¿cómo crees? Yo confío en ti. Es hora, sí ya estoy trabajando y luego sí se me complica. Sí, suele suceder. Sí, pero aquí está, está lo que importa. Alma, ¿vendrás a este fin para ver qué cosa te empiezo a pagar? Hola Alma, soy yo otra vez molestando. Te voy a depositar o mejor ya me espero a que vengas o vas a venir o cómo. Es que la verdad no es por ser acá, pero no quiero ser irresponsable contigo. Solo quiero y espero empezar bien con este pedido. He tenido mucho trabajo ahorita y también no he andado bien de salud. Entonces por eso no he ido. Espero ya estar yendo en el próximo fin. Ah, pues fíjate que sí me imaginaba y espero te recuperes pronto, la verdad. Porque hasta mi madre me preguntó, ¿cómo un suéter es de ella? Y le digo, pues, ¿sabe madre qué pasaría? Y yo le dije, pues, ya luego te llevo el suéter, pero está bien. En serio, espero estés bien. Pues, ¿qué te diré, hija? ¿Qué leches gana? Va. Hola Alma, mañana Pablo te deposita la misma tarjeta, ¿verdad? Sí, porfa. Sí, está bien. Ok, hija, te lo encargo. Sí, gracias, muchas gracias. Hola, oye, mañana irás a Morano, ¿te veré? Va, hija, muchas gracias. Y un abrazo, hija, a mí me has sentido pésame. Sí, gracias, nos vemos mañana. Ok, hija, te mando mensaje. Sí, Alma, ¿y las brochas cuándo te llegan? Pues marca 26. Me voy llegando aquí a Zamorano, hija. Sí, ahorita mando a Pablo. Va, hija. Alma, sí, dime. ¿Te molestaste? Pues no sé si molestarme, solo que ya habíamos quedado en algo, pero bueno, ok, pasan cosas, lo entiendo, pero sí esperé que al menos sí habíamos quedado en liquidar algo, así quedara, pero pues, ¿qué te digo? Sí, me imaginé, pero la verdad tuvieron que cooperar para el sepelio del abuelo de Pablo y ya de ahí nos desacomplete y a veces todo te agarra de sorpresa. Ya lo atropelló, te liquidó algo. Y te doyó que me faltó de esta prenda que fueron 47 y los 8 de la otra vez y así. Lo sé, hay cosas que pasan así, pero hija, o sea, yo no voy cada fin de semana y tú, o sea, digo, me dices te deposito y pues me quedo esperando el día que posiblemente voy. Pues no estás y cuando llego a ir no me mandas completo y hasta después es cuando me dices que algo pasó y ok. Pero hija, solo te pido que me avises antes si no completas, porque como tú sabes, lo que yo paso a veces es frustrante para mí no recibir lo acordado, la. Ok, está bien, yo te aviso como quiera para que no digas que yo me escondo. Ok, está bien, ah, mira Alma, es que yo le había dicho a Pablo que dejaba los suéteres para el último, pero sí le hacemos así. La verdad es que me disculpo contigo porque este mes nos ha ido bien de la fregada. Y ahorita ya ves que te dije de que busco casa, por eso luego no me encuentra, porque solo tengo tres semanas para irme. Sí, solo te comento, por si mando a Pablo siempre. Sí, está bien. Y sí, ya me pondré más al corriente, gracias. Gracias. Correctón. Estaba metiendo una prenda que no llegaron los ciento, entonces así quedó tu cuenta, mil seis. ¿Me lo podrás pasar lo antes posible, por favor? Por eso te decía que si por semana te deposito ya sea doscientos o trescientos para terminar lo más pronto posible. Sí, pues, sí, pero así de fregadaso los mil no los tengo, si no yo desde mucho te los hubiera dado la verdad, entonces no sé. Ok, comprendo que pasamos por cosas que no están dentro de nosotros, pero pues también. Bien, ya, ya hace un rato de esto, desde el doce de noviembre, ve, ya casi cinco meses y no veo respuesta. Pero está bien, ¿sabes qué? Ya déjalo así, ya total me estás diciendo que no tienes, pues bueno, ya ok, ya no te molesto. No, yo no me molesto. Buen día. Espérame. Entonces, así déjalo ya, en serio. Ay, no manches, no. ¿Por qué eres así? Yo no te estoy ofendiendo, ni te dije nada malo. O si te dije, discúlpame, no fue mi intención. Dame chance y la próxima semana te los doy todos para sacar un préstamo y ya te los dos doy y que denos a mano. Así queda porque los préstamos son los lunes y ya ese mismo día te doy el dinero y gracias. Buenas tardes, te escribo para decirte que si porfa sí me puedes dar el dinero porque si me hace falta el jueves tengo que pagar cuarenta mil y necesito el dinero, porfa y gracias. ¿Ves? Te dije que te lo mandara y ni siquiera me contestaste ni nada, realmente no entiendo, pero sí. Igual lo necesito, por favor. Buenos días. Ay, no. Qué rollo. Era de paca de ropa.